Hola como estas amigos de la video de Youtube Hoy estamos con un nuevo video en el Tren Roca Hoy se hace una locura de la resistencia CNR CKD Si no mas que te suscribas Ya te de 1 a 1 6 positos para el 95N Y vamos a llegar a los 30SUS Si, nada que si comencemos Vamos a empezar poniendo Un bloque de cuazo Lana roja Bloque de cuazo Lana roja Bloque de cuazo Escalea de cuazo AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bueno, vamos por ahi Bloque de cuazo Una, una, una Una Una, una 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 Y que le decuazo Ahora ponemos Uno Ahora ponemos Un botón Y los alabios del mundo Lana azul, lana cien Y lana amarilla Y listo Lana Ahora ponemos Hay dos Listo así Una, dos, tres Una, dos, tres Cuatro Ahora ponemos Una, dos, tres Una Una No Lana Y todo así Lana azul Lana No, lana En lana cien Lana 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 Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres, cuatro Una, dos Tres bloques con azul Esto por acá Una, dos, tres Unos, tres Unos, tres, cuatro Un, dos, tres Y todo así Esto por acá Ay Y todo así Esto por acá Por acá? Opa! 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 Dos Listo Una Pierra luminosa Una Dos Tres Listo Y todo así Cuenta Esto por acá? Y todo así Los Aladillas del mundo inferior Y botón Un panel de cristal Ya estamos en 6 Argentina Vamos para ospirar base Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Chete Aquí está Nuestro Aladillas del mundo Ay Ay Esto va así Listo Tres Y Robé cosas Chito Que está Nuestro Aladillas del mundo C N R C D De la gran distancia Bueno Dejamos Cosa terminada Dejamos Para ti Dejamos Dos Likes Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Llenar a los Cinco Seis Likes Hago El coche Coche Hago La Secarena En la gran distancia El Coche De Primera Pulma En la gran distancia Y así Just Pa Diez Likes Hago El G-22 Te Forró su boca Pero Reformado Dejó hecho Bueno Atacar Se Con Cuso Polack A la Próxima Chao Nueve minutos